¿Qué quieres? ¿Una galleta? Bien hecho. Ve a ver si ves al hombre visible. ¡Uf! ¡Sí! ¡Vampiro! ¡Vampira! ¡Un humano! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo encontraste este lugar? Hola, me llamo Jonathan. Estaba haciendo alpinismo con unos chavos. Oí la historia sobre un bosque embrujado. ¿Quién no querría ir a un bosque embrujado, no? Entonces vi a unos tipos medio lenos en llamas. Y luego los seguí hasta este castillo súper cool. Pero éste se trucha. Nada de hogueras ni fuegos artificiales. ¿Cuántos más vienen contigo? Nadie más. Adoro rolar solo. Siempre conoces gente súper en los hostales. Y hablando de súper, esta capita está alucinante. ¿Esto es una fiesta de disfraces? ¿Qué he hecho? ¿Todo esto es mi culpa? Te tienes que ir. ¡Ay, no! Disculpe. Una de sus pirañas del lago es muy grosera. Se trago a mi cuñado hace rato. Ahorita la entiendo. Señor Drácula, pedimos un cuarto con vista a la piscina. El cuarto está bien. Queremos pedir un masaje. Sí. Shatsu. Aromaterapia. Demostras. Es caliente. Yo le aviso, señor Idrislim. Tienes que hacerlo. Y es señora Idrislim. Pero... ¿En serio? ¿Qué onda? Claro. Es muy rudo respirar aquí. ¡Silencio! ¡Drack! Oye, Drack, cómelo para mí. Oye, ¿dónde estás? ¡Guau! Está medio chico para estar en un castillo. No hay cama, pero cheque este súper recogedor de cortesía. ¡Silencio, paposo! ¿Qué armas llevas en este contenedor? ¿Tal vez tridentes? ¡Guau, es tóxico! Sí, haz que los uso al derecho y al revés. ¿Qué es esto? ¿Un artefacto de tortura? ¿Un controlador de mente secreto? No le erras mi interior. No te dejaré hacerlo. Viejo, solo es música. Ten, prueba. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Guau! ¡Aniquila a mi alma! ¿Qué? ¡Si es un rolónón! No te pongas de abuela. Te tienes que ir. Ningún humano ha entrado nunca a este castillo. Y si te pierda alguien aquí, la seguridad de este hotel, del santuario, nadie volvería nunca a él. ¡Sí, te felicito! ¡Nadie volvería nunca! Adoro tu voz de Drácula. Con esa te la volaste. ¿Y Mavis? Si te descubre, ¿sabría que le engañé? ¡No! ¿Quién es Mavis? ¿Es su habitación? No me importa compartir. Tengo seis hermanos. Obvio puedo compartir. No puedo matarlo. Nos dejaría como los monstruos de hace cientos de años. Una vez en Hamburgo tuve un compañero al que caché usando mi shampoo. Dije, ¡Oye, viejo! Y él me aventó un florero. Pero en buena onda. ¡Que tanto balbucea su mano! ¿Qué? ¡Guau! ¡Chécate estos súper disfraces! ¿Disfraces? ¡Eh, qué onda! ¡Ay, aguántame! No puedo andar sin mi mochila. Todo lo que tengo está ahí. ¡Se va a quedar aquí! Ok, es que adoro mi mochila. ¡Oye, no! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué le haces a mi pelo? ¡Ya! ¡Ay, cosquillita! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Chéquense! ¡Soy un Frankie brother! Sí, hola. ¡Mírenme! Esto es totalmente normal. No hay problema aquí. Solo viene un monstruo conmigo. ¡Todo el mundo se voló la barda esta noche! Oye, ¿por qué vamos a la puerta? ¿Nos vamos? ¡Oye! ¡Rácula! Hola, Narigón. ¿Qué onda contigo? Ahora no, Quasimodo. ¿Eh? No, no seas absurda. No es una humana. Es Monsieur Drácula. ¡Qué ridícula! ¡Soy yo! Es... ¡Mierre, Monsieur! ¡Los dedos del lagarto a la diabla! ¡Ledos a la diabla! ¡Ordené sapos en locata! ¡Menúmero! ¡Te lo dije! ¡No le gustan los dedos del lagarto! ¡Pero, pero dijo... ¡Fui muy claro! ¡Te dije la crácula! ¡Órale, chécate ese modelito! ¡Guau! En serio, tengo que preguntarte. ¿Cómo funciona tu disfraz? Porque se ve muy real, creo. ¿Qué podría pasar mi mano otra vez? ¿Qué crees que haces? ¡Ella! ¡Es real! ¡Tú eres real! ¡Sí! ¡Te daré una paliza real! ¡Aleja tus manos de mi esposa! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 Nena, no sabía dónde estabas. Creímos que seguías fuera. Ay, no. No sé por qué alguna vez quise salir. Los humanos son algo aburridos. ¡Suscríbete al canal!